¿Cómo podemos enseñar lo que deben aprender? La profesora puertorriqueña Lueni Morel ha impartido una charla enmarcada en el proyecto Aprendizaje Más Docencia de la Universidad Politécnica de Valencia. Morel asesora instituciones de educación superior para abordar la transformación necesaria en la formación en competencias de sus egresados, con el fin de dar respuesta a las necesidades y desafíos de la sociedad. Aprendizaje activo, donde el alumno desarrolle el pensamiento crítico, donde se involucre en el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde pregunte a los colegas, pregunte al profesor, reflexione, ¿verdad? Y aprendizaje auténtico, que es traer las experiencias del mundo real a la enseñanza y aprendizaje. Y para resolver los problemas de la vida real, el trabajo de los estudiantes debe ser en equipo e integrando diferentes disciplinas. Esos problemas no tienen disciplina, o sea, que la parte de multidisciplinaridad, o sea, hay que poner los alumnos de diferentes disciplinas a resolver problemas, porque no son de una disciplina. Y hoy día los problemas tienen dimensiones de psicología, de sociología, de economía, de política. Entonces, hay que saber integrar esos puntos de vista, que no somos los ingenieros los que nos conocemos, gente de también con esas ideas, los problemas más complejos, pues requieren esa multidisciplinaridad. Lueni Morel establece cinco pasos fundamentales para el cambio, definir una lista de competencias según las necesidades locales, determinar la metodología de enseñanza, evaluar las competencias, evaluar los resultados y tomar decisiones para mejorar. La charla, dirigida a equipos directivos de centro y direcciones académicas de grado y máster, ha sido impartida en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Gracias por ver el video.